Hola, somos Claudia, Laura y Alberto. Esta presentación es sobre la asignatura Procesos Psicológicos y Conducta Prosocial. Nuestro profesor es Manuel Martí Vilar, de la Universidad de Valencia, y la temática que vamos a tratar es el razonamiento moral y la prosocialidad. La bibliografía utilizada es la siguiente, el libro Conducta Prosocial, de Martí Vilar, la influencia del sexo y la edad en el razonamiento moral y prosocial, las diferencias del sexo y la edad en la disposición empática de los estudiantes de secundaria y las diferencias según el nivel de estudios en el razonamiento moral y prosocial, los valores y la empatía en los estudiantes de secundaria. Concretamente, nos vamos a centrar en contestar esta pregunta. ¿Cuáles son los distintos factores determinantes de la conducta prosocial? Como sabéis, la conducta prosocial no puede ser explicada a partir de una relación de causa-consecuencia, sino que es el resultado de un complejo sistema de influencias, como lo es cualquier forma de comportamiento humano. Las variables estudiadas en mayor profundidad son variables sociodemográficas, variables cognitivas, variables afectivas, variables de personalidad, factores del contexto de socialización, factores derivados de la situación y, actualmente, el efecto de las hormonas. Comencemos. Este es Manolo y nos va a ayudar mostrándonos en su historia estos factores. Una de las variables más importantes es la edad. Manolo aún es un bebé, tiene dos añitos. En estas edades, el desarrollo sociomoral es todavía muy básico. Colbert cree que a estas edades no existe aún una concepción real de la moralidad. Piaget, sin embargo, dice que no tiene capacidad de extracción suficiente, por lo que no puede comprender las normas. Sea como sea, con la edad, su desarrollo sociomoral irá avanzando y la cantidad y calidad de los comportamientos prosociales aumentando. Aquí Manolo ya tiene siete años. Con esta edad, según Colbert, está empezando su segundo estadio, donde las normas dejan de ser vistas como reales que tienen su origen en una autoridad absoluta y exterior, los adultos. Y comienzan a basarse en el respeto mutuo entre los compañeros de juego, los iguales. El respeto a las normas se deriva del respeto al grupo y la necesidad de un cierto orden. Sin embargo, la aplicación de estas normas y de los conceptos y sentimientos morales es poco flexible. Las normas no son ya cosas, pero siguen estando ligadas a las cosas y situaciones concretas. Por otro lado, según Piaget, estará acabando su segundo estadio, realismo moral. En este aparece la idea de seguir las reglas impuestas por las autoridades en una forma heterónoma. En este segundo estadio se evalúan las situaciones morales solo en términos de las consecuencias físicas y objetivas. Otra característica de esta etapa es la justicia inminente. Como los niños creen tan firmemente en la autoridad de una regla, sienten que siempre deben haber castigo cuando no se sigue la regla. Otro aspecto es el paso de las sanciones expiratorias, que suponen recibir un castigo que constituiría una expiación del acto cometido a las acciones por reciprocidad, que van dirigidas a reparar las consecuencias del acto a partir de los 7 años. El último estadio, según Piaget, va de los 8 a los 11 años. El relativismo moral. En este, el niño se da cuenta de que las reglas son acuerdos creados por las personas para ayudar o protegerse unas a otras. El obedecer a estas reglas es una decisión personal y autónoma de cooperar en los temas. Los niños dan además importancia a los motivos o intenciones de las personas al actuar, pues se consideran tan importantes como los resultados de la conducta. Esta evolución es gracias al crecimiento de las capacidades cognitivas y las experiencias sociales. Según Colbert, la última etapa será a partir de los 12 años. A partir de aquí se produce una maduración sexual, pero también una maduración biológica general que potencia el desarrollo intelectual y moral. Los niños en esta etapa pueden realizar operaciones mentales abstractas. Además, surgen sentimientos morales personalizados, como la compasión o el altruismo, que exigen la consideración de la situación concreta del otro. Gracias a esto, la rigidez de aplicación de las normas y conceptos morales propias del estadio anterior desaparece. Esta es Andrea. Andrea es una amiga de Manolo, de la misma edad. ¿Quién creéis que es más propenso a ayudar? La evidencia apoya la idea de que en edades tempranas las mujeres ayudan más que los hombres. En edades más avanzadas, sin embargo, no está tan claro. Hay estudios que apoyan que las diferencias se desvanecen y otros que apoyan que se intensifican aún más. Ya hemos visto las variables cognitivas y sociodemográficas. Ahora entremos en las variables afectivas. Por ejemplo, ¿cuándo ayudarán más Manolo y Andrea? ¿Cuándo estén tristes o cuando estén contentos? Tal y como la lógica dicta, la gente alegre es más propensa a ayudar. Pero hay otros factores, como la inteligencia emocional, que también afectan a las conductas de ayuda. Imaginaos que ahora Manolo pega a Andrea y ésta se pone a llorar. La empatía de Manolo será un factor vital para ayudarla, pues ésta le ayudará a tomar la perspectiva de Andrea y le generará sentimientos de culpa. Todos, factores importantes para la conducta presencial. Para poner en funcionamiento estas variables afectivas, es necesario desarrollar la inteligencia emocional, la cual nos permitirá comprender y regular nuestras propias emociones y las de los demás. Ahora, pasemos a las variables de personalidad, sociabilidad y locus de control. Desde muy pequeña, Andrea ha mostrado ser una niña muy alegre y dicharachera. Su idiosincrasia y su locus de control interno, es decir, el hecho de asumir una responsabilidad cuando alguien le ocurre algo, puede haber supuesto que Andrea sea una niña muy sociable y alegre a la que le encanta ayudar y estar con otros niños de su edad. Por tanto, muestra una conducta presencial. Por el contrario, Manolo siempre ha sido más retraído y tímido, y además con poco apego hacia sus compañeros. Tiene un locus de control externo. Cuando ve que alguien tiene problemas, no asume que es su responsabilidad y se escabulle. Esto puede explicar que tenga pocos amigos. Tiende a no tener una conducta presencial. Ahora vamos con las variables del contexto de socialización. Los dos principales agentes de socialización de Manolo desde pequeñito han sido, por un lado la familia y por el otro la escuela. La familia es el agente de socialización más importante. Los padres ejercen un modelo muy marcado para el niño en cuanto a la transmisión de los valores y la cultura. Según Jones y Wolby, unos padres que proporcionen un apego de seguridad y sean modelos de altruismo reforzarán las conductas presenciales de sus hijos, pues les darán la inseguridad necesaria para abrirse a otros y ayudarles. La familia ejerce dos funciones. Una función interna, de apoyo y desarrollo psicosocial del niño, y una función externa, en contacto con la sociedad y su interacción. Sería lógico esperar que las familias, tanto el padre como la madre que defienden valores presenciales, no se transmitieran a sus hijos. Pero, ¿realmente ocurre así? Las investigaciones muestran resultados heterogéneos. Algunas dicen que tanto los valores del padre como los de la madre se transmiten. Otras muestran que solo se correlaciona positivamente con los valores del padre. Esto puede ser debido a distintos factores. Con Manolo se corrobora lo que apoyan los estudios. La presencia de hermanos aumenta la probabilidad de que se lleven a cabo conductas presenciales. Como se hace Manolo con su hermana Daniela. Otra variable importante sería el contexto escolar, ya que actúa como agente socializador. Manolo tuvo que aprender a escuchar a su profesor y a seguir las normas que él iba estableciendo. Pero también el grupo de iguales, con el cual aprende lo que culturalmente se espera de él, puede tener un efecto negativo en la conducta presencial. Sin embargo, ambos casos pueden ser reforzadores de la conducta presencial. Ahora vamos con las variables situacionales. Algunos de los niños con los que Manolo convivía en el colegio venían de otros países. Manolo observaba como, dependiendo de los países que vinieran, eran más o menos altruistas. Esto se puede explicar si nos fijamos en las culturas donde se han criado estos niños. Aquellos que se hayan criado en culturas más colectivistas tendrán a ser más altruistas. Por otro lado, aquellos que hayan nacido en una cultura más individualista no lo serán tanto, pues en estas culturas se aprecia más el logro personal, lo que nos genera aislamiento y desvinculación de los demás. La última variable situacional se conoce como efecto espectador. Este ocurre cuando alguien necesita ayuda pero estamos rodeados de gente. Significa que al haber más gente, esperamos que sea el otro el que ofrezca la ayuda. Pero todos pensamos lo mismo, así que al final la ayuda nunca llega. Por tanto, Manolo tendrá más tendencia a ayudar cuando no esté rodeado de gente. Por último, vamos a hablar de variables más fisiológicas. ¿Qué comida creéis que ayudará a Manolo a ser más prosocial? ¿Una tableta de chocolate? ¿O un filete de ternera? Bien, el chocolate ayuda a liberar oxitocina, una hormona que interviene en el proceso de establecimiento de vínculos con otros y que es esencial para la empatía. También facilita la liberación de serotonina, la cual bloquea la testosterona. Una hormona que facilita las conductas agresivas y antisociales y que de hecho se libera con más facilidad si consumes carnes magras como la ternera. Además, ningún animal ha de morir para comer chocolate. Es un alimento súper prosocial. Otras hormonas que intervienen en las conductas prosociales son la vasopresina, la que facilita los procesos empáticos, el cortisol, la hormona del estrés, la cual está relacionada con conductas violentas. Bueno, esto es todo lo que sabemos sobre variables que afectan a la conducta prosocial. Ahora esperamos aprender algo más junto a vosotros, así que os dejamos con una pregunta.